El señor Haldun nos dijo que vendría mañana. Sí, pero ocurrieron cosas que aceleraron mi visita. En realidad sería mejor que viniera mañana. Queda una hora para que termine mi turno. No se preocupe, los revisaré rápido. Ah, perdón. Debo contestar. Hola, Gokhan. El auto está afuera. Sí, señor. Señor Tarik, aquí tiene su cuenta. Gracias, muy amable. Si desea, podemos llevarlo al aeropuerto. ¿A qué hora es su vuelo? A las diez, pero no hace falta. Gracias. Que tenga un buen viaje. Adiós. Creo que daría bien una transformación. Veamos cómo te ves ahora. Hay asuntos aún más importantes que debemos hablar. Está bien, conversemos más tarde. De verdad es importante. De acuerdo.